¡No, no! Da toda la impresión Sprinkle la cara 힘�ate les vais tapar agora No me lo esperaba lo juro lo tengo No voy a implicar a vosotros si este video llega a cincuenta mil likes vos como los tres nos maquillamos de esta forma buscamos algún maquillaje no imaginaos a Omar toman pido 100.000 likes para eso 100.000 likes si es 100.000 likes salimos a la calle con este maquillaje si es 50.000 likes nos maquillamos en casa y ya está vale, pero toda la gente que está viendo este video se suscribió yo no pido eso vale, vale, hecho, hecho, hecho quiero que nos demostréis si queréis que salgamos a la calle así o nos maquillamos eh, que tampoco hay ningún problema pero nunca nos hemos maquillado así y puede ser aquí un escándalo yo nunca me he maquillado ¿estás listo tío? no ¿estás listo tío? ¿qué pasa mormosos? ¿qué tal estáis? hoy estoy con PAM oh perdón o sea, tu camello no se que te da pero déjalo, déjalo tío déjalo por favor y también estoy con PAM perdón, perdón, ¿puedes relajarte tío? es que lo has visto tío y también estoy con el señor Omar esto es demasiado de 2016 tío no, si lo hace un negro lo es 2016 pero lo hace un blanco sí quiero que pongas en los comentarios si esto ya pasó de moda no pasó de moda, yo soy negro, puedo hacerlo ¿sí? sí, tú lo puedes hacer se está empujando demasiado tío ¿qué te espera o qué pasa? vale, Crax, vamos a ir al grano ayer mi hermana que está de viaje la muy... está de viaje entradice con su novio por ahí disfrutando de la playa mientras yo estoy aquí en Madrid aburriéndome con este pringao pero si tienes piscina en casa tío eres un millonario, eres youtuber millonario estás loco, ojalá, ojalá fuera youtuber millonario y pudiera comprarme un coche un Lamborghini, pero no 100.000 likes para el Lamborghini en fin, mi hermana ayer me pasó un vídeo porque le flipó de asiáticas quitándose el maquillaje pero un maquillaje hiperrealista un maquillaje que cambiaba su cara por completo y mi reacción fue esta que falso no, no, fue esta mi reacción, de verdad intento imitarla aquí te cabe, creo que te cabe entonces cuando vi el vídeo dije esto quiero grabarlo con mis amigos porque quiero ver su reacción y quiero que le comentemos como cambia una chica con el maquillaje y sin el maquillaje porque el maquillaje es un p***o arte vais a ver esto y diréis, es arte tú si quieres arte no te pongas este vaso tío no te acerques oh, oh, oh oh, se da c***o tío vale, aquí tenemos a la primera chica una chica guapa de hecho, como creéis que va a cambiar su cara a mejor, espero a mejor, va a quitarse el maquillaje no va a ponérselo bueno, que puede ser que sea preciosa sin maquillaje de hecho, será preciosa sin maquillaje, pero de otra forma que maquillaje lleva, de acuerdo preparados para la medida en 3, 2, 1 no, 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 no da toda la impresión no, 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 no pero, vale, parece que te la vais a disfigurar pero wow tú, tú, no me lo esperaba, te lo juro como se pega esto de que material puede ser esto silicona, látex vale, y una pregunta, y esto se podrá volver a usar cuando tú quieras o sea, es decir, me lo quito ahora no, a ver, lo está destrozando, así que imagino que cada vez que se maquilla lo construye ¿cuánto costará eso? debe de costar mazo, ¿no? tú imagínate que estás en una fiesta, haces algún gesto y se te cae la nariz y dices, oye loco, se te está cayendo un poco de nariz imagínate, ¿vale? imaginaos que está liándose, besándole la boca a un chico o a una chica, da igual, y de repente hacen algún gesto y... cae la nariz no es por nada, salgo corriendo o sea, me rayaría saco, tío asusta, asusta, asusta malo bueno, esto lo cambia mucho ¿qué se pone en los ojos? pestañas, pestañas oh, no, chaval, las cejas no tiene cejas nooo, wow que a ver, nooo no tiene, no, no tiene pero a ver, ¿esto es porque las cejas se las rapan o porque no tienen cejas en... o sea, me refiero, ¿en Asia tienen menos cejas o es porque se las rapa? yo creo que ella se las rapa o no tiene cejas super rayado, tío o sea, yo soy muy sensible a esos cambios tan bruscos perdona usted aquí, Claudio no, soy sensible, ¿qué quieres? es un hombre sensible, cariñoso e irse por allá insisto, ¿vale? no veo mal el maquillaje pero a este nivel de maquillaje es porque tienen muchos complejos o porque buscan la perfección o no lo entiendo o mostrar que hay una perfección según su persona o el arte del maquillaje o espero que lo hagan por el enseñar que saben hacer maquillar pero a ese punto no veo la necesidad de maquillar o sea, mi hermana cuando me lo pasó dijo y no cree que sería a este nivel, ¿sabes? wow a ver, ahora aquí voy a hacer un comentario voy a hacer un comentario para... a mi me gustan las chicas tanto con maquillaje como sin maquillaje porque una chica es preciosa tal como es un segundo, yo a Mar le prefiero con esto en la cabeza, por favor genial es que me queda bien todo, tío me cago en la puta pregunta que os hago antes de ver como evoluciona las cejas creéis que son reales o que son postizas postizas, siempre siempre yo creo que son reales aquí que va ni los ojos fíjate los ojos lo grandes que son dios adiós a las cejas pero porque las cejas es los ojos olo pues tampoco ha cambiado tanto la chica esta que no que no olo si ha cambiado bastante wow pero si parecía que tenía 18 y ahora tiene 43 años como ha pasado de 20 años en un segundo tío osea realmente me gustaría saber si algún día a lo mejor si a lo mejor no los hombres llegamos a cambiar tanto la cara deberíamos maquillarte tío lo tengo lo tengo lo voy a implicar a vosotros este vídeo hace tiempo que no llego a esto si este vídeo llega a 50.000 likes vale, quedaros con la cifra porque os voy a implicar a los dos los tres nos maquillamos de esta forma buscamos algún maquillaje para maquillarnos imaginaos a Omar todo maquillado pido 100.000 likes para eso vale, si es 100.000 likes salimos a la calle con este maquillaje si es 50.000 likes nos maquillamos en casa y ya está vale, pero toda la gente que está viendo este vídeo se suscribió vale, vale, hecho, hecho tengo unas ganas de verte a ti maquillado de esta forma es que yo tengo que quedar precioso es que tío que no he conocido es a Cristiano Ronaldo y Omar de concentrismo estar ahí al mismo nivel fin vamos a por la siguiente chica esa chica ella es mona de hecho creo que esta incluso sin maquillarse la igual de guapa no me gusta tío, así no me gusta sinceramente no me mola nada a ver, es preciosa espero que se mejore que que cojones espera nooo no hay cejas ni de coña ni de coña pero que ha hecho ha cambiado su forma de la cara su cara era como más estirada no no, a ver, hay que admirar el arte que tienen en el maquillaje es increíble yo sigo flipando si un día vuelvo feo necesito una chica o algún maquillador solo para hacerme volver es que es super flipado este chaval pues deberías llamarla ya porque tú ya eres feo no se puede arreglar hermano hermanita si quieres me voy de aquí me voy de aquí chicos me voy de aquí vamos a ver hasta qué punto el maquillaje que se pone consigue que no me fijen sus dientes y ahora os diré aquí sinceramente una cosa yo una de las cosas que para mí es más importante en cuanto a la belleza de una persona son los dientes si por lo que sea tener los dientes un poco movidos y tal no soy tan tiquismiquis pero para mí los dientes es una cosa clave antes que lo que es la cara en sí una sonrisa a mí me enamora y ahora mismo una sonrisa así es importante vale una pregunta ufff ¿te gusta mi sonrisa? o sea sin más no sé no te lo he visto en mi vida creo hermano yo tengo un diente hecho mierda tío pero a ver no compares que te he dicho yo no soy tan tiquismiquis vale pero esto no se ve esto es inglese serio es insignificante que no tío es porque tío pero compara con esto parece que un diente lo tengo como torcido yo siendo sincero o sea no podría es la sonrisa yo no podría tú igual eres más permisivo pero yo es que soy un tiquismiquis nivel dios con la sonrisa o sea no es lo primero que miren una persona da igual yo no los ojos yo no los ojos de la sonrisa la sonrisa es 100% o sea mira fijaos sorrisa profiliente o sea nivel extremo a ver ojo que va a hacerlo el a ver empiezan siempre con una cosa pegajosa se lo van escampando ¿se lo bebe? ¿que se esta bebiendo? no lo se una cerveza mientras se maquilla se pone ¿porque se tiran a blanco siempre? vienen las cejas las cejas siempre y los ojos que se ha hecho las cejas lo hacen de una creo que tienen ahí una cosa como un pegatino los dientes me esta te juro que me esta no puedo se ha puesto la piel tío yo estoy flipando te lo juro se esta resaltando los labios para esconder los dientes ¿estas fijado? si wow esta preciosa ahora mismo si si eso hay ya no no hay factor 10 porque ya no se ve el cambio es increíble tío wow el cambio es brutal es una brutalidad eh pero yo que no me sonría si si no pues que no podría porque a la mínima diarrollo saldría corriente bueno en fin haremos una cosa vale vamos a dejar el vídeo aquí ya sabéis que pasará si llegamos a los 50.000 likes vamos a maquillarnos de esta manera osea además vamos a hacerlo delante de la cámara y a los 100.000 likes que eso ya por descontado que no llegaremos vamos a salir a la calle maquillados así bueno en fin que hemos hecho otro vídeo en el canal de Paul que dejaré por aquí abajo su canal y tal y nada que suscribiros importantísimo todos y todas para estar alerta si subimos el vídeo ese maquillándonos y nada que nos vemos dentro de dos días aquí Jaque Mataviches un besito y chao